Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Hérmano, grabame, grabame Vamos a meterles caña Vamos a meterles caña ¿Pero vas a darle o no? ¡Ah! Pero donde están? Estaran por ahí, hermano Vamos a volcarlos y le vamos a petar el culo ¿Tú es que te grabe o no? Cuidado, queda mucho Pero va a dar la pena Uy, uy, que culito tienes Por Dios No, pero a ti No te grabe fuerte a ti Le hicimos a la primera Como no le debemos a ellos Uy, uy, uy Uy, miralo, miralo Ya tienes miedo Uy, uy, miralo Ahí tenemos nuestro Por cuál podemos empezar El que quieras El que quieras Vamos chicos, sus culitos Ponernos en pompa a todos A ver cómo lo tenéis ¿Ya tienes miedo o no? ¿Tienes miedo o no? ¿Estás cagado o no? Ponte tú A ver, vamos a ver, esa es carita ¿Qué? ¿Estás preparado o no? Para que te meta ahí ¿No? La hostia Cuidado con las muñezas Tenés mucho miedo Está cagado, está cagado ¿Todo bien? Aquí Allí Buenísima Buenísima Uy 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 Sí Gracias.